Vamos a arriesgarnos, es un tema de la autoría del señor Edén Muñoz, es un tema de lo más novedecito que andamos promocionando de su compa Panchito Rodondo, es algo totalmente diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de un servidor, pero pues en esta ocasión, pues por cuestiones de abarcar otro tipo de mercado, decidimos grabarlo, es un tema muy bueno que en lo personal a mí es que me lo mandaron, a mí me gustó mucho, nos entusiasmamos mucho y le echamos muchas ganas en lo que es la producción, que nos estuvo apoyando mucho Edén Muñoz y en la cuestión de la interpretación, pues le echamos muchas ganas y estoy muy contento con el resultado y con la respuesta de la gente, también estamos muy contentos. ¿Y a qué hora de la canción? La canción se trata de un chavalón que se quiere robar a la plebe, algo así, se puede interpretar de esa manera, pero pues en sí, en la canción más que nada trata de donde una persona, o sea, una pareja le está proponiendo a la otra, pues en este caso dejarse ir con, pues dice la canción, dejarse ir con todo, formalizar, no sabría cómo explicarlo, me agarra en curva, pero de eso trata, de un chavalón que se quiere robar a la plebe. Oye, Mochito, ¿tú cómo te inspiras para cantar, para dedicarse a la música, para sacarnos los sencillos? ¿Cómo te inspiras? Pues, me inspiro, pues primero que nada es lo que más me gusta hacer, es algo que desde que me levanto, ya me levanto pensando en algún tema, en alguna canción, este pues mi entorno, todo lo que gira a mi alrededor, pues va, 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 influye, y la cuestión de sacar nuevos temas, componer nuevos temas y todo eso, esa como va llegando a la inspiración y estarlo sacando, es por las tendencias de la gente del público que lo está pidiendo, todo el tiempo estamos tratando de estarle dando nuevo material al público. Yo soy el compositor del 98% de los temas que yo interpreto, me tocó empezar con el movimiento del corrido bélico en el 2018, fui el, se le puede llamar como fundador de este movimiento, ya a lo largo de los años ya se han ido sumando muchos artistas, grandes colegas que lo han hecho muy bien, han llevado, han comercializado muy grande este movimiento que traemos, un saludo para todos ellos, que les he hecho muchas ganas, hay muchas cosas que hacer todavía por esta industria. ¿Tú lo definirías el corrido bélico? Un corrido verdadero, un corrido bravo, no agresivo, ni violento, pero sí un corrido como tiene que ser, porque hay muchos derivados de los corridos, pero es lo más, lo del corrido bélico para mí, por mi forma de componer, o sea, en lo personal, es lo más acercado a lo que ha habido todo el tiempo, en lo que tiene que ser un corrido desde la década de 1910 a la fecha. ¿Oye, planes para este cierre de año, presentaciones, grabaciones, sencillas? Hay muchos planes, hay muchos planes, hay un catálogo muy extenso de música que va a estar saliendo a lo largo de este año, ahora el 26 de agosto se estrena El Vaso de Rama, un tema que acabamos de grabar con banda, el 2 de septiembre se estrena La Cama de Piedra, un tema que grabamos con el Potro de Sinaloa, y vienen muchas colaboraciones, son varias las que están ya planeadas, unas ya grabadas y otras en pláticas todavía, pero es mucha música la que tenemos para todo nuestro público, y presentaciones pues también tenemos muchas, vamos el 3 de septiembre a la Feria de Tijuana, para todo el público de Tijuana que todo el tiempo nos ha atendido muy bien, ahí vamos a estar acompañándolos, y todo lo que es el mes, lo que queda el mes de agosto, todo lo vamos a trabajar en Estados Unidos. Vamos a arriesgarnos, y si hay consecuencias yo las pago solo, tú pon tu boquita y esos ojos hermosos, y si me confirmas que tú pones eso, me dejo ir con todo, vamos a arriesgarnos, no pasa que pasen puras cosas buenas, como garantía te dejo mi alma entera, tú dime que sí, porque los que ganan, son los que se arriesgan. Pura plebada bélica, vamos a arriesgarnos de lo necesito a su compa Panchito Redondo. ¿Qué tal chavarón? Les saluda a su compa Panchito Redondo, quiero hacerle la cordial invitación a que sigan escuchando mi música, por Claro Música, su compa Panchito Redondo, y la plebada bélica a la orden, puro del récords. Gracias. 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 Gracias.